¡Suscríbete al canal! La empresa está en un momento difícil, por lo que no le queda más remedio, que dar luchas y espectáculos de primera categoría en sus live shows, tanto como en televisión. Para muestra un botón. AJ Styles contra Valor es un ejemplo, pero el más resonante ahora es el de Roman Reigns contra John Cena en el Madison Square Garden de New York. La justificación de esto de parte de la compañía no es que solo quieren dar buenos shows, nada más. El problema de los ratings es indiscutible, sus arenas no se llenan al 100%, ¿esto da indicios de problemas en la WWE? Sí. Pero nada de que preocuparse. Por ahora. Como anticipé en mi anterior vídeo, James fue dado en libertad por la empresa. Él agradeció a los fans, diciendo que cumplió su sueño. Ahora bien. Dolph Ziggler arremetió contra él en el siguiente tuit. Su mayor queja, viene al manejo de James, y al papel que tuvo durante su primer periodo en la empresa. Recordemos que Ziggi viene de mal en peor creativamente hablando, lo cual, no se sorprendan de un día de estos, verlo en Japón, o cualquier otra empresa. Desde aquí, buenos deseos para ambos gladiadores. Si de malos, pésimos, y asquerosos manejos creativos hablamos, uno de los primeros en la lista es Matt Hardy. Luego de perder los títulos en pareja junto a su hermano, siquiera tiene combates en pagues por ver. Al parecer su única salvación sería su tan magnífico personaje, Broken Map. Todo indica que a partir de diciembre, Impact Wrestling perdería los derechos del personaje creado por el mismo Matt. Y con Jeff lesionado, este sería el pase de oro para un ya veterano Matt, que puede mostrar mucho más en esta empresa. Ahora bien. Si yo fuera un creativo, no usaría el personaje hasta Royal Rumble. Así es. Que haga su aparición, con bombos y platillos, nada más ni nada menos, que entrando al Rumble. El Coliseo se vendría abajo, además que el Royal Rumble, es uno de los PPV con más hype de todo el año. Suerte para Matt. Gracias por ver, comparte. De ti depende que mis vídeos se hagan de más vistas. Por favor. Abrazo fuerte, chao.